¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Está Ángel Matías Sosa que ya anda comentando por ahí, tiene que ir comentando al resto de la gente Ay, qué lindo volver a Los Vivos después de dos semanas, nos extrañaron Ahí nos está salvando Ángel, hola Ángel, ¿cómo estás? Muy buena, ¿qué tal? Hemos vuelto, volvimos, estuvimos de vacaciones, estuvimos en Lisboa, estuvimos en Paraguay Qué grande Paraguay, de Paraguay, estuvimos en Lisboa, estuvimos en Mallorca Así que estuvimos de turismo un poco, y bueno, a mí me agarró como un poco en la vuelta un par de mocardis Así que preferimos separar mates Sí, yo ahora me la voy a preparar, que todavía ni me la preparé Y vamos a arrancar, hoy vamos a hacer logre Me encanta tu batalla, o sea, me encanta Mecha vs Papo, la vamos a ver Sí, es una de las que tenemos anotadas para que en algún momento la reaccionemos Lo vamos a reaccionar, lo vamos a reaccionar, pero teníamos que hacer la vuelta del código Esto, hoy es la vuelta del código que me batalló contra Raptor en una batalla exhibición Me estoy llenando de polvo, vos también, un poco, pero bueno, no pasa nada Así que hoy toca código contra Raptor, que va a ser el video del domingo de Freestyle Es primicia para los que están en vivo, que no sé cuántos somos, cuántos somos en vivo ahora mismo El tipo se hace, el mate me tira todo el polvo en la cara, divino Y bueno, ya fue, no pasa nada Es hermoso, y yo soy alérgica, buenísimo Perdóname, 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 te pide disculpas Así que vamos a reaccionar a código Raptor Y después vamos a reaccionar al Marte de Cancerbero Que lo... Qué chastre que estás haciendo, o sea Ay, Dios mío, encima En Paraguay se prepara un muy buen mate Por supuesto Y te están viendo preparar el mate en vivo, espantoso O sea, se hizo así para sacar el polvo y se limpió en el pantalón Está todo verde ahora el pantalón Un poco, eh No puede ser No, no, ahí está ¿Bien? No, 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 es que si tuviera Sí, aparte hice cualquier cosa Es que estoy haciendo... Normalmente te tenés que como concentrar Por lo menos yo Me tengo que concentrar para hacer el mate No lo he hecho Y acá estoy, Tuki, listo para una nueva materacción ¿Ustedes están listos para lo que se viene? Yo creo que el Kodi la... Vuelve el doble tempo Te la mandas, Matt El gran doble tempo de código Obvio, vuelve el doble tempo de código Hace mucho que no... ¿Qué opinan de la vuelta de código? Sí Están ansiosos por verlo Aparte, la FMS World Series Que va a estar espectacular ¡Fua! Yo estuve pendiente de absolutamente... Matt y estuve insoportable Sí De todos... Con las novedades ¿Quiénes iban a ser los que...? Faltan una hora para que se sepa el nuevo Faltan no sé cuántas horas para que se sepan los nuevos Y así Así que está ansioso O ya quiere que sea... Gran evento se viene ¿Se tiende? ¿Ahora? ¿No? ¿Cuándo? Creo que es en... No, en diciembre arranca Arranca en diciembre O si hay fecha pero no hay dónde No tengo idea La cuestión es que arranca en diciembre Así que estaremos atentos a las noticias Vamos a ver Contra la reversa Contra la reversa Y después, bueno, no lo vimos ¿Nos recomendarán? ¿Para ustedes quién faltan la FMS? Para mí, Mecha Bueno, muchos faltaron Para mí, Stuart Para mí... Chase Sí, Mecha y Stuart Chase Pero ni Chase ni Stuart Bueno, ven, me faltan un montón de... Gloria No, no, no Bueno, pero faltan Está bien, pero de los actuales ¿Quién faltó? Marías, de los que están ahora en competición Mirá lo que está diciendo Yo te dije... ¿Quién faltó? Ustedes comenten ¿Quién faltó? ¿Qué opinan de este nuevo evento? ¿Vamos a reaccionar? Yo mientras no, no termino de hacer el mate, ¿eh? Directamente Es de Guadalajara, Jalisco Bueno, Rackler Mirálo al... No campeón No bicampeón Más bien tricampeón nacional Franco Bica Y... Campeón internacional Internacional Bueno Franco Creo que el evento Lo hizo Franco Rackler Comenten ustedes Creo que lo hizo Franco Este evento Rackler ¿Cómo estamos? Buenas noches, gente Rackler siempre está tan raro Sí Me cae también Rackler Me encanta Me parece un... Tiene muy buenas vibras Un tipo muy copado Sí Que se va a estar enfrentando A una leyenda de la disciplina Claro que sí Y quién Si no el señor Franco Escamilla Bueno Para qué sentarlo Lo trae En esta gran batalla Lo trae Para ustedes Desde la Argentina El gran regreso De Código 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 Señores De los primeros videos Que hemos hablado De la triste Sí ¿Quién? Tiene que regresar Tiene que regresar Con un grande Y qué mejor representante Señores Mi compadre Rapper Y Código En una batalla Y de la triste No le vemos Que triste Escucha todo bien Ángelito Por eso se me lo comentan Porque quiero ver la batalla Ok Tenemos Una batalla Que consta de cuatro rounds Cuatro rounds Primer round Temáticas Ocho por ocho Les vamos a dar temáticas A que desarrollen El freestyle con esto Segundo round Iremos minutos Ida y vuelta Totalmente libre Vamos Nos vamos Con Kickback Y posteriormente Con tres entradas Acapella Y 120 segundos De beat Cuatro por cuatro Quiero saber Quien va a iniciar Arranca Código Visuales Tenemos temática Redis ¿Dónde metimos? Dale Ok Dale Es una leyenda Y está de vuelta Quebrote Venga Que bien Rapper Que grande Rapper Quiero ver esa mano arriba Tengo el freestyle y controlo Manos arriba Manos de dos Dos Lo hago en el bow Tres Dos Vamos Tiempo Disculpenme si no esperé el conteo Estoy esperando la temática Y el sueño del rapeo En eso del freestyle Sabes que soy espeso Esto es biología Así que voy a abrir Tus órganos y huesos ¿Entendés? Yo tengo la fluidez Cuando hago arte Esto es ocho por ocho Coco viene a caplomparte Mi estilo no comparte Porque sueno en melodías Biología Yo te violo el sonido Todos los días Cambio Bien Bien ¡Bueno! Mi rima es muy grandiosa y te manda para el psicólogo Me quedan cuatro Así lo hago porque soy un biólogo marino Pero no estoy ahogado Tengo rap sobre track ¿Te gustó? Porque cuando entro a rapear me convierto el chax justo Me gustó porque no me comí esto Y ese plato no lo llegas por completo Vaya que eres un biólogo en cada evento Y ya viste que mal te está saliendo este experimento Muy bien raro Siempre te regreso Si biológicamente se nota te pones tenso Esta es la hacha media Cómo se acabó El primer comediante aunque con ellos no me tocó Te mando con toda la rima que suena Saber que este pibe de internet Todavía te pides la paga para la plata Cuenta que todo loco se diseña Amy Broso tengo el flow elegante Ya entendí Trajeron al Raptor del bando de comediante Esta está buena Es uno contra uno Levanten las manos arriba Así no le pego tan duro Que este pibe se hace bueno Y dice que es el futuro Pero me parece que con un comediante Estaría más seguro Estaría más seguro Eso es muy triste Pero a qué viniste Con eso nivel Regresaste o me dijiste Más bien que regreses Me parece triste Pues colgarte de tus huevos Para nosotros no es triste Brother Cómo te quieres meter Con nosotros Que esta comedia A ti ya se te acabó Por eso cabrón Tus rimas no son finas Puede ser la leyenda Pero eres una comedia Tan divina A ver Pero tú no eres un cantante Por eso quieres hacerla Que asesinan Pero perturbo elegante Yo soy el futuro Para cantarte Y en esto puedo contarte Que si hablas de comedia divina Siempre te parte el culo el canto ¿Ok? ¡Sí! Comedia divina y Dante Terminalo Tira una de más Tira una de más Tira una de más Buenísimo Tira una de más Che, me llamó la atención Una cosa que dijo Código Que fue que Rapder hace comedia No sabía ¿Hace comedia Rapder? No Cuenten, cuenten O fue mala interpretación mía quizás Si es verdad Tiró los pasitos de Gustavo Ramos Código Sí, no me acuerdo Sí, sí, sí Cómo no me valió Bazooka tiraba los pasitos Me acuerdo La primera vez que conocimos A Gustavo Ramos Sí, me acuerdo De Gustavo Ramos Pero no me acuerdo De los pasitos Sí, sí Yo me acuerdo No, no, no Si pudieran sentir mis pezones En este momento Pará, flaco Nos vamos con la siguiente ronda Minutos totalmente libres De vez en cuando Hace comedia con canto camilla Rapder Gran dato Gran dato Por favor, quiero video de eso Comenten el link Bien, está el mate ¡Quiero ruido! ¡Ruido! La gente quiere reggae Ah, no Eso fue ayer Sí, no lo vieron todavía Tres, dos, uno Bienvenido de regreso al vínculo Soy el mejor Este rato Él se jugará el título Que regreses parece ridículo No me gana el Dante Eres tú el que quiere Volver al círculo ¿Cómo quieres competir Contra freestylers que Se regresa Porque aparece Buenos Aires Y hoy es el regreso De alguien más grande Pero no es por ti Es por el regreso Solo así están felices En los versos Un minuto u ocho O lo pongo más tenso Representas a Argentina Con los versos Claro que sí Por cómo bajó de peso Eso se sabe, güey Es un callajo Ya arrastra la mierda Que maldito escarapaco Hoy tu madre te la rajo Están llamando de la condesa Que faltaste al trabajo ¡Sí! No imaginas Hoy mando de Argentina Con esas rimas finas Estás de vuelta así Que cosa chida Tengo un cantafranco Por el quince de propina Dejando que hablo español Mexicano Ahora, por ver Última Eso me dices a mí Y lo de la comedia No es con este prójimo Si quieres humor negro Debo dejar de lado el código ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Es cambio, cambio! Flow al diario Manos en el aire No pudiste como capitario Mi hermano Yo vengo de Rosario Y mi flow es crazy No hables del peso Hablas de los mundiales Que gana Messi ¡Claro! Yo lo hago sobre la pista De todo tu tono es capista Por eso en la lista Tus rimas de flóvolas Por lo que conozco Yo siempre me foro Porque la vas a hacer entrevista No sé que para una entrevista Mejor jugarte de los huevos del toro ¡Epa! ¡Para! Dice una respuesta Dice que tiene flow Pero nunca suelta una propuesta Y hermano Yo tengo buenas improvisaciones Si se tratara de que paguen por flow Se caen todas las inversiones ¡Para! 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 Ví a la Condesa, acá te propino una orquista ¡Pará! ¡Hola Ángel! ¡Gracias por sumarte! ¡Hola Ángel Flores! ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido Yo te cuento que estoy un poquito minipado así que me voy a sonar los mocos ¡Corta la docha! ¡Qué hermosa imagen! ¡Mirá! ¡Ven los gatos! ¿Cómo? Los rosarios ¿Qué? ¡Colo come alto! ¡Colo come alto! ¡Colo come alto! Bueno, vamos a hablar No, no somos de España, somos argentinos viviendo en España Por eso nos estamos cagando de calor en este preciso momento ¡Qué calor que tengo! No, somos argentinos pero vivimos en España Dale, le metemos Bueno, ya te contaré ¡Chulo come! ¡Hazmelo, hazmelo, hámelo plug-0 klovo ¿Sabe que yo mato cuando rimos con los flow? Geeky Yepy Chrívico творos вниз ¿W aqui Sabe muy bien que tengo todos los flows para darte derrame King of Pony, Pony serías que este mamón rapeando me gane Porque no tienes dolor, es tiro que yo tengo cuando entro en el beat Vos te das cuenta que siempre la pago, tengo la energy Vos te das cuenta que siempre la pago, tengo la energy Vos te das cuenta en mí, cuando entro a disparar para el pan de plato está así Vos pareces que no tienes flow, si es un desierto, la gente dice algo así Cuando yo entro, los flows los concentro, la rima arrepiento Se me cae el inia todo el día, pero no se me cae cual sea ni tan lento Entendé lo que tiro, tengo los flows, voy al objetivo, mató este cabrón Que bueno que es cool Que bueno Está lloco A Franco se le está por salir la cabeza Buenísimo Chicos por favor, me había olvidado que código hacía doble tiempo deletreando No, 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 cómo te vas a olvidar de eso Una fucking coloforia Insignia Espectacular De código Mirá lo que pregunta Ángel Flárez, pará Pausa Pará Pará, porque quiero escuchar a Rapder con claridad, pero Ángel, que sos nuevo Hace como 2, 3 años, no sé, 4, 8, no sé ni cuánto tiempo llevamos Todos los martes son de Cancerbero Obvio Así que hoy después de esto grabamos martes de Cancerbero Obviamente Continuamos Pará, vamos a tirar un poquito para atrás Pará Ahí vamos Pará Vives en casa de Franco y trabaja en casa de Toño Lo siento, vas a regresar, ya no insistes Rapeas muy bonito, no, tú eres artista Lo de la FM Segur Series es una cosa apocalista Porque a la mitad de esos cabrones, esquiales, gané Mirá, tomé Bueno, te lo hablamos de Rapder Con ese nivel, lo vas a rapear, con que eres rapé Te juro, mi hermano, te voy a el hotel Amen La FMS del mundo lo es La verdadera FMS mundial Es la FMS mix Siga La FMS mix A los que se llevaron, los que vinieron Quieren revivir a la fuerza este trajero Porque miraba a doble tempo, porque hacía suerte Parece que eres el señor Benz Nunca te dejan morir Siga Jaja Tienes nada de potencial, contigo yo, te voy a encerrar Sabes que puedes escapar, no, 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 ya Tienes ninguna habilidad, por eso mi hermano va a superarte Última Yo le entrego muy duro, ey Tú, cuello está en culo, ey Sabas que tenía futuro, ey No con el Rapder, yo sí lo dudo Llegaste hasta México para buscar el futuro Sí Entonces chiquen a su madre Ustedes son los saltamuros Uff No, dale Como los saltamuros Le tiró, eh Como los saltamuros Le tiró, eh Señoras y señores Señoras y señores, gran evento ¡Mamagüeo! ¡Mamagüeo! Rapder terminó Comienzas preguntando Código responde A ver el código, eh Me encanta Me encanta, me encanta, me encanta ¡Mamagüeo! ¡Sí! 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Eso! ¡Tú no cobras por venir! Bueno, sí cobro, en realidad te voy a decir Y no quiero ser malo, voy a ser noble ¿Ves este meserito? Que vos cobré el doble ¡Ah! ¡Woo! ¿No crees que yo pagué por ti? Sí, la verdad, para aprender a fluir ¡Ja! Tengo mucho para ser deportivo Por eso abortivo Tus balas las esquivo Y tu estilo lo arrepentí ¡Tiempo, tiempo, tiempo, ahí ruido! ¡Excelente! 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 ¡Encanto, me encantó! ¡Ya dominamos esa base! ¡Lardel, si escuchas bien! ¡Pregunta código! ¡No! ¡No ves esa mano arriba! ¡No ves esa mano arriba! ¡Ya te cansaste! ¡Ya te cansé! ¡Ya te cansé! ¡Nunca! ¡La banda de Guanatos, esa mano arriba! ¡La banda de Guanatos! ¡La banda de Guanatos! ¡La banda de Guanatos! ¡Dijo! ¡La banda de Guanatos! ¡Pregunta, el BlackBerry! ¡Bien! ¡Es cierto que preparan rimas centratosféricas! No, las rimas son idénticas Por eso quieres esas rimas tan coléricas Pues voy a hacer que vean que es un perdedor la estrella ¡Ey! 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 Cabrón, eso pasa cuando eres impertinente Cuando no tienes un nivel enfrente Que parezca elevado internacionalmente O sea, parece que recién lo que tiraste fue una excusa barata Yo creo que barata las rimas por las que te pagan Yo creo que muy barato siempre sale raro Por eso traerte aquí es lo barato, sale caro ¡Ey! Barata y caga, son palabras que riman Ni te imaginas, creo que no pones atención en esta disciplina Estás más loco que Liniere cuando te subes a Taripa Imagínate que alguna vez fuiste rapero Cabrón, al menos sí, para ser sincero Esto del Hip-Kop me llevó a conocer el mundo entero Y gracias al Hip-Kop es que me siento completo ¿Completo? ¿Te sentís vos ahora? Claro que sí, lo sabe mi bro, mi señora Lo sabe mi mamá, lo sabe mi padre Y desde aquí les digo gracias por toda la vida apoyarme ¡Última! ¡Bueno! Te apoyaron la voz toda la vida ¡Oh, genial! Para que te digo amiga Como que les molestaba cuando rapeaba en la esquina Pero ya no les molestó cuando fue en América Latina ¡Bien! ¡Aló! ¡Alto ruido! ¡Alto ruido! ¡Alto ruido! Estaba raro el Kodi que estaba haciendo las preguntas Era como que les preguntaba lo mismo que terminaba básicamente A la cura más el kick-lack de Raptor preguntarla ¡Sí! ¡Tiro bueno! ¡No, no, no, olvídalo, olvídalo! ¡Dale, loco! ¡Lento que vamos! ¡Ok, chicos! Round deluxe, tres entradas a capela Completamos con 120 segundos de 4x4, pura sangre Comienza quien terminó ¡Ey! 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 Me va a aventar este así A ver Eh... Verga, güey ¿Cómo? Debo de aceptar Que como yo creo que el 100% de aquí Crecimos escuchándote Yo, de compas, te lo aseguro Que agradezco toda la escuela que nos diste Para muchos fuiste un futuro Pero lo que me dijiste de contar los campeonatos de Messi Como que no me tiene tan seguro Es como si yo le preguntara ¿Ya comió el campeón del mundo? ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, después de la prédica del pastor Empieza una verdadera rapeada ¡Manos arriba que le voy a enseñar Y le voy a disparar granadas! Rap de toda tu vida De rap es una verdadera cagada Te voy a enseñar a rapear Y te voy a mandar a Argentina A freír empanadas ¡Ojo! Me va a mandar a Argentina A freír empanadas A ti te van a traer a México Para que aprendas a tomar una comanda ¡Ojo! Y aparte ya fui a Argentina Eso Todos ellos lo vieron Y cuando sabían que yo iba a ir Los mejores de tu país corrieron ¡Ojo! ¡Ey! Ey, ey, ey Yo podría haber hecho la diferencia Dijiste que ellos corrieron Pero yo no estuve en esa competencia Así que no vengas a mentir con la apariencia Si en una batalla de exhibición Estoy exhibiendo tu deficiencia ¡Ojo! Si yo hubiera estado Si yo lo hubiera hecho Cállate losito Si mi abuelita tuviera huevos Sería mi abuelito ¡No! ¡No! ¡Cabrón! ¡Excelente! Somos inclusivos Aquí todos reciben rima Y yo sé Que seas código Y que por eso te quieran Me parece excelente Pero que te contraten por nostalgia Me parece deprimente Ey, mi brother Dice que me contrata con nostalgia Disculpenme Soy un viejito Que viene con una pubalgia Disculpame Te desgarro Te saco palabras al azar Sos muy bueno stand-upiando Da el taller de chaparros al azar Muy bien los dos Estuvo muy bien los dos Estuvo divertido Tres, dos, uno ¡Tiempo! Por eso sí Cada que tomo el mic Entre comediantes y freestylers Se nota que se divide el país Al de chaparros al azar Yo sí voy a ir Porque al menos esta noche Yo aquí te cojo feliz Pero esa brima la dijo un pibe hace un rato Te das cuenta que sos malo Y querés hablar de mi contrato Lo querés hacer real Pero en esto soy un animal Porque a la hora de rapear Sobre este track te maltrato Yo no hablo de tu contrato Maldito contrincante Pero con ese argumento Tú solo te mataste No es por lo que viniste Ni por lo que formaste Es por el trabajo Que a los demás les quitaste Yo a nadie de trabajo le quité Pero evité Demostrar palabras que no son de abajo Yo te mando al carajo Por eso es que te la encajo Cuando suelto este ajo Se te rompen todas las hélices Se me rompen las hélices Yo te divisé Desde el satélite Por eso ya te maté Oye tu forma de cambiar esas palabras Te juro que en la FMS No te servirán de nada No te servirán de nada Pero estás difunto A mí no me importa Si cambiar palabras Me va a sumar punto ¿Entienden lo que le digo? Yo soy un agresivo Pero yo sí soy un rapero Él lo hace deportivo Es que esos pinches recursos Ya están utilizados Hoy todos los morros Son cabrones batallando Chuty y asesino Te seguirían patando Tú haces buen doble tempo Ya los tiempos han cambiado ¡Uff! Sobre el sol La misma cosa En esto soy Un campeón Que te destroza Sabes muy bien Que tengo flow Lo hago sin dudar Me parece que te haces el tricampeón Y te gano sin sudar ¡Uff! Te gano sin sudar Eso no es muy singular Porque cuando te atrapuntan Te parecen singular ¡Hey man! Te juro que no vas a criticar Al tricampeón Cuando tú no eres tricampeón nacional Yo no soy campeón nacional Pero igualmente me piden la gente Porque así cuando quieras No te muestras que tengo Palabra que suena muy fuerte No soy el campeón nacional Y eso es evidente Cómo mierda me conocen En los cinco cortiles ¡Claro! ¡Uff! 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 Y este loco todo el día Se estudia a los competidores Por país y geografía ¡Fuera! ¡Uff! ¡Uff! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¿Qué opinan? ¿Cómo le va a ir a Kodi? Esa es la pregunta que iba a hacer Y a ver con este World Series Me parece que yo puedo dejar acá el video Que dan 20 minutos Sí señor Eso quería comentar Y que vayan diciéndonos O sea Me parece que esto nos da como un inicio A ver cómo volvió Kodi Como si se está preparando bien para la FMS Porque es un formato que No es estar preparando Faltan varios meses Pero digo Van los mejores Entonces Y además hace mucho no compite Y es un formato que no sé si se va a adaptar también Una cosa es ser rapero Y el doble tempo Y todo lo bueno que tiene Kodi Que es una leyenda Pero otra cosa es puntuar En base a la competencia Y hay que ver cómo se adapta a todo eso Y a los pequeños errores Y como decís Está con los mejores O sea Yo creo que ya es un triunfo que vuelva Pero bueno Vamos a ver que Es espectacular que vuelva Cómo le va Es espectacular O sea Kodi es de lo mejor Y aparte Amo las improvisaciones que hace La cabeza que tiene Es buenísimo Y bueno ni hablar del doble tempo Así que Esperemos que le vaya bien Yo creo que ya podemos empezar a hacer como unas predicciones A ver quién va a ganar la FMS Más allá que Vamos a hacer algún videito específico sobre eso Así que Bueno Nos estamos Nos estamos Bueno Espero que les haya gustado este video La pregunta es ¿Rapder es español o no? ¿Rapder es mexicano? ¿Es mexicano? Sí ¿Rapder es mexicano? Sí, sí ¿Fuero? Ahora me hiciste dudar No, dale No seas eso No seas eso ¿Rapder es mexicano? Ay, no sé ¿Rapder es mexicano? ¿Rapder es mexicano? ¿Rapder es mexicano? Sí, sí Estaba pensando Gracias Pero porque compitió en España Si no me equivoco Por eso la confusión Pero es mexicano Sí, sí Señores Gracias por estar ahí Gracias por estar en vivo Los que están en vivo Quédense Porque vamos a seguir ahora en vivo Y a los que están en YouTube Los despedimos Y nos vemos en el próximo video Suscríbanse Y comenten todo lo que estamos viendo ¿Vale? Adiós